El miembro del Buro Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz recibió este viernes en el Palacio de la Revolución a la Vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, quien realizó una visita de trabajo a nuestro país. Durante el encuentro, ambos dirigentes destacaron el excelente nivel de los vínculos entre Cuba y Venezuela e intercambiaron sobre el estado de la colaboración bilateral y la situación regional e internacional. Asimismo, reafirmaron la voluntad de continuar estrechando los lazos de hermandad y el permanente fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. En el fraternal intercambio participó además el miembro del Buro Político y Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.